Miguel y las monedas será una de las historias contadas a través de la ilustración en el nuevo Cuentico Azul de Medellín es como voz. Este llega a la fiesta del libro y la cultura con historias de cotidianidad y se entregará con el tradicional Cuentico Amarillo. En el marco de la fiesta del libro y la cultura estamos presentando el Cuentico Azul, una historia que recoge precisamente el resultado de ese experimento y de cómo la solidaridad hace parte de los rasgos cotidianos que expresan las personas de Medellín. Queremos invitarlos a que durante la fiesta lo busquen, lo reciban, lo lean y podamos seguir compartiendo todo lo que hace que Medellín sea como voz. Hasta el 15 de septiembre el recomendador de libros estará en los diferentes puntos del Jardín Botánico entregando 2.000 ejemplares de la primera edición del Cuentico Azul, además de 30.000 del Cuentico Amarillo y 4.000 unidades de las Mil y Una Noches, catalogado como el libro de la fiesta este año. A lo largo de la fiesta del libro, los visitantes podrán disfrutar de 3.000 actividades distribuidas en 25 franjas de programación e interactuar con 280 invitados nacionales e internacionales. La programación está disponible en las redes sociales arroba fiestalibro y arroba cultura.med.